Excelentes aliados de las estrellas. Patea largo por el Espin. Largo, 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 largo. La puso amarillita. ¡Qué golpe de Belki Cabrera! Cuadrangular de dos carreras. Se pega a las águilas. El juego ahora 4-3. Esa pelota voló segura como si fuera por el aeropuerto internacional del Cibao. Mucho más cerca de ti, Kevin Cabral. Bueno, se pone interesante esto. Honrón desde que salió. Un misil de Belki Cabrera. Su tercer honrón de la serie. Y segundo a la derecha aquí en el Estadio Cibao. Esa salió a 99 millas por hora. Como parámetro de comparación, el de Lagares ayer salió 104. Pero tremendo contacto de Belki aquí para poner este juego 4-3. Salta.